Mi nombre es Juan Carlos Alón, soy fotógrafo, hago también películas en 16 milímetros. En este caso aquí tengo una obra que se llama Nacidos para ser libres, que es un tributo a los ancianos en Cuba. Todos conocen que Cuba es el país donde mayor ancianos hay en América Latina. Y de alguna manera estos viejitos se han mantenido durante 50 años ahí luchando y pensando en lo que ellos pueden dar en sus historias. Esto es una playa que se llama la Playa 16, una playa urbana. Yo me sentía, de alguna manera me redescubrí que yo era isleño justamente yendo a esa playita y viéndolos a ellos. Entonces las tomas también están tomadas de una forma frontal, no están desde arriba. Cada vez que entraba al mar, siempre con mucho respeto, le pedía tomarles una foto y ellos accedían, por supuesto. Para mí es una sorpresa de exponer acá y estoy muy contento realmente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!